La siguiente noticia, también relacionada con Vox. Los afectados de ELA cargan contra Vox tras difundir el buro de que la Junta de Castilla y León les da hasta 3.000 euros. Esto ha sido una polémica que la verdad es que no ha dejado de crecer en redes desde que apareció. Os cuento un poquito la historia. Exactamente el 23 de febrero, las Cortes de Castilla y León discutieron una propuesta de Ciudadanos que representó Francisco Igea para dar una ayuda mensual de 1.000 euros a los enfermos de ELA. Es crerosis lateral amiotrófica. Ya sabéis, una enfermedad considerada enfermedad rara, que además no es hereditaria, aparece. Es particularmente a partir de los 40 o 60. Y generalmente lo que está caracterizada es por una parálisis, porque los músculos se degeneran, y un deterioro muy grave que finalmente conduce a la muerte. Entonces, claro, los afectados por la enfermedad, algunos lo que defienden es que no es que se mueran, sino que les dejan morir, ¿no? Porque, claro, una persona con ELA acaba no pudiendo hacer nada hasta que simplemente muere. Pero si tiene dinero, este proceso se puede alargar, ¿vale? Con una calidad de vida que va empeorando, pero puedes vivir más, ¿no? Este es un poco el caso de uno de los youtubers de Conela, Jordi Ponsabate, que reivindica eso, que él está sobreviviendo a la enfermedad porque es rico. No sé si, imagino que es porque ya era rico antes, porque creo que era empresario o algo así, y está pudiendo vivir gracias a eso, a que él tiene dinero para pagárselo, ¿no? Entonces, bueno, Sabaté, además, digamos que se encuentra cercano a Pepe y Vox, la verdad. Si no me equivoco, creo que es bastante católico por alguna cosa que he leído, tampoco me hagáis mucho caso, pero sí que se encuentra cercano a Pepe y Vox. De hecho, es bastante crítico con el gobierno de coalición. Entonces, claro, cuando IGEA presentó esta medida, ¿quiénes votaron en contra? Pepe y Vox. Entonces, claro, cuando Sabaté les dio una hostia a ellos por redes de qué estáis haciendo, pues llamó mucho más la atención porque, claro, tiene mucha gente que es gente de Vox alrededor suyo. ¿Qué pasó? Pues bueno, puso un tuit muy crítico contra Vox y el Partido Popular. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se lió? Pues se lió por lo siguiente. Poco después, el tuit este que puso lo eliminó, porque dijo que es que le habían contactado de Vox y que, claro, que habían votado en contra de esa medida porque no tenía sentido, porque Castilla y León ya estaba dando hasta 3.000 euros a los afectados, ¿vale? Entonces, claro, no tenía sentido, ¿no? Y pidió disculpas. Claro, esto era una mentira, ¿vale? Adrián, si quieres baja y vamos a ver el cartel que puso Vox, exactamente en Vox Cortes. Vamos a poder ver cómo desde la cuenta oficial de las Cortes de Castilla y León pusieron este cartel donde ponía Los enfermos de ELA no cubren sus necesidades con 1.000 euros mensuales. Por eso, desde la Junta de Castilla y León defendemos la vida y la dignidad de todos ellos con una atención personalizada, profesional y preferente. Las personas, lo primero. Y te ponía, Junta de Castilla y León, damos 3.000 euros al mes por ELA según el grado y los servicios que necesita y seguiremos mejorando. Y que decían que lo de los 1.000 euros era falso, ¿no? Claro, se hizo esto, ya veis, el documento oficial que gastó la Junta, ¿no? Un PowerPoint hecho por alguien de Vox y ala. Entonces, Sabaté dijo que esto era verdad y se lo tragó, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que esto es una puñetera mentira, ¿vale? Es decir, Vox a lo que se acoge es a la ley de dependencia que dice que podrán darte hasta 3.000 euros. Pero, ¿qué pasa? Que no le dan a nadie esas cantidades, ¿no? Es por eso que te lo verifican, te tal, tienen sus baremos y claro, los baremos con el ELA, pues son ridículos. Entonces, un montón de afectados y un montón de gente empezaron a escribirle oye, que te la acaban de colar, que no dan nada de eso, ¿no? Y de hecho, Sabaté ponía un tuit con el vídeo de una afectada que vamos a ver ahora más abajo, que es Lourdes Pérez, una de las afectadas, bueno, su marido, si no me equivoco, es el que tiene ELA y que contaba su experiencia. Hola, buenas noches, soy Lourdes, mujer de afectado de ELA en Salamanca y hago este vídeo para informar de que dicen los políticos que los afectados de ELA en Castilla y León cobramos 3.000 euros al mes dependiendo del grado de discapacidad. Eso lo ha dicho el jefe de prensa de Vox. Espero, por favor, que rectifiquen. Ayer estuve en las cortes y salió denegada la enmienda de los 1.000 euros a los afectados de ELA. Por favor, no nos engañen más. Yo vivo en un segundo sin ascensor, no me puedo ir a un piso de alquiler porque no tengo dinero y no tengo ninguna ayuda. Solo cobro 39 euros al mes por cuidar a mi marido. Por favor, desmientan ese comunicado. Si no, esto no va a quedar así. No podemos ser engañados. Ya nos habéis engañado bastantes. Por favor, ayudadme a difundirlo. Gracias. Entonces, bueno, esto era el vídeo que hemos visto con el tema de los ELA en Fremodela. ¿Y qué pasó? Pues Sabaté cargaba contra Vox y claro, reconocía que le habían engañado. Muchas gracias Vox por hacer que la asociación de afectados de la de Castilla y León se hayan enfadado conmigo por difundir vuestro bulo. Habéis destrozado mi imagen. No quiero saber nada más de vosotros. Claro, un giro porque Sabaté haya estado bastante a favor de Vox este tiempo. Lo que no tiene sentido. Porque esta gente quiere acabar con la sanidad pública en líneas generales. Habla de privatizar, de psicopagos y tal. Entonces, claro, que fueran a ayudar a la gente con ELA, pues era un poco raro. Entonces, ¿sabéis lo más curioso de esto? Que Vox, con todo su morro, ni siquiera ha eliminado el bulo. Es decir, el bulo sigue estando en redes sociales. Es que es increíble. Ha mantenido el tuit. Y no ha reconocido que es una mentira, claro. Y aquí la ha fastidiado. Porque esto no es un tema político que se enfrenta a otro partido. O a un colectivo muy débil que no está implantada en la sociedad, ¿no? Como hace con los migrantes. Sino que se ha enfrentado con un montón de gente. Que gente de aquí, de España, pues tiene muy cerca. Su marido, su primo, su tal. Y se han cabreado mucho, ¿vale? Y, claro, han empezado a aparecer en medios y tal. Contando la realidad, ¿no? De, pero, ¿cómo que 3.000 euros? ¿Vale? Si recibimos unas cantidades ridículas, ¿no? Entonces, ahora veremos un vídeo en la parte de arriba, ¿vale? Uno que lo ha lanzado las asociaciones de la de Castilla y... Creo que lo ha lanzado la asociación de esclerosis lateral amiotrófica de Castilla y León. O no sé si lo ha hecho en la España. ¿Vale? Podéis ir a sus cuentas de Twitter. Y, pues bueno, los afectados han contado exactamente cuál es su situación y qué están recibiendo. ¿Vale? Pues vamos a ver si queréis este vídeo con esta chica que empiezan a narrar y luego cómo van pasando los afectados. Hola, soy Claudia, hija de afectado en Salamanca. Y la Junta de Castilla y León le paga a mi madre 38,75 euros por cuidar a mi padre. Soy Agustín, el marido de Esther, afectada de ELA. No recibimos nada de la Junta. Soy Elena Caballero, hija de afectado por ELA. Y actualmente recibimos únicamente 35 euros mensuales de la Junta de Castilla y León. Somos Carmen y Carmen. Carmen, paciente con ELA, vulvar. Y yo, hija de afectada con ELA. Y en concreto, en nuestro caso, la Junta de Castilla y León nos da aproximadamente 47 euros. Me llamo José Antonio Cerezo. Soy marido de Carmen Revilla, enferma de ELA. Y la Junta nos paga 38,76 euros. Soy Soledad Cañabate, tesoria, enferma de ELA. De la Junta le corresponde a mi marido por atenderme en casa 38,75 euros al mes. Me llamo Adolfo. Soy afectado de ELA, en Salamanca. Yo soy su esposa y cuidadora. Y recibo de la Junta 38,76 euros al mes. Nada más. Soy Holanda Cerezoa, enferma de ELA de Palencia. Y recibo 38,76 euros de la Junta de Castilla y León. Para mis cuidados de forma mensual. En mi estado necesito asistencia a las 24 horas. Y por mucho que quiera estirarlo con esa cantidad, creo que solo me alcanza para una hora al mes. Soy Urbano González, paciente de ELA de León. Recibo de la Junta de Castilla y León 26,60 euros al mes. Esta es la realidad de todos los pacientes de ELA de Castilla y León. No jueguen con nosotros, porque las mentiras que se han contado son muy graves y una sociedad no se puede permitir jugar con las personas más desfavorecidas. Soy Juan Carlos Unzue. Este mensaje va para los políticos de Castilla y León. Únanse y escuchen a mis compañeras y compañeros de enfermedad. No permitan que ninguno de ellos decidan dejarse ir, porque sienten que son una carga inasumible económica para su familia por la falta de ayudas. Por favor, escúchenlos. Este famoso, esto en el podcast de Jordi White le hace nada. Hace nada. Efectivamente, pues bueno, esto es un poco lo que tenemos. Sí, como decís por aquí, el vídeo da mal cuerpo, la verdad, pero yo creo que valía la pena ponerlo para que nos pongamos un poco en la piel de esta gente, ¿no? Es decir, de cómo tiene una enfermedad que es terriblemente costosa de sobrevivir a ella, ¿no? De ir viviendo como puedes y que las ayudas sean así de ridículas, ¿vale? O sea, estamos hablando de que lo que han dicho es que cobran entre 0 a 40 euros al mes, ¿vale? Por una... Efectivamente, Kagoro, ¿no? La primera vez que decían sobre 30 euros pensaba que eran diarios, ¿no? Mensuales, mensuales. Claro, entonces los afectados pues han ido a las televisiones. No, no se puede llamar ayuda a eso. Es que es ridículo. Yo no entiendo... Esto es por el tema de que, si no me equivoco, Adrián, fue Rajoy el que eliminó la ley de dependencia como tal, ¿no? El tema del tema de la ayuda a los cuidados, que creo que Zapatero o lo aprobó o lo empezó o lo querían aprobar. No sé si lo estoy diciendo bien. No me acuerdo. Y luego Rajoy se lo cargó y ya nos ha vuelto a aprobar, ¿no? O algo así, porque hay una ley de dependencia, pero ya no es lo mismo. Creo que es eso, ¿vale? Entonces, una locura, la verdad, ese tema. Y claro, los afectados pues han ido a distintos medios, ¿no? Por ahí abajo también tenemos otra noticia del español que entrevistaban a una mujer, Yolanda Hernández, que claro, que dice que desde que diagnosticaba la enfermedad hace un par de años o tres, se ha gastado 38.000 euros. Pero que ya recibe 38 euros de ayuda al mes. Entonces, una cantidad ridícula, que no vale para nada. Es decir, esta es la enfermedad que la gente vivirá más o menos en función de cuánto dinero tengan ellos. Ya está. Así de crudo, ¿no? En Todo es mentira también hicieron un programa especial sobre el bulo. Y también entrevistaron a una chica. No creo que haga falta que pongamos el vídeo. Lo que quieras. Lo que quieras. Porque, bueno, es un vídeo de todo es mentira y ya está. Está bien, ¿vale? Analizan cosas y tal. Pero bueno, sin más. Entonces, entonces eso, ¿no? Una jugada que le está saliendo muy mal a Vox, ¿eh? Porque es que, claro, una cosa es que lance bulos contra políticos, contra grupos que no puedan defenderse, contra grupos amplios, que no está muy claro a quién le pega. Pero, claro, cuando lanza un bulo sobre un grupo que además numerosamente no es tan grande, pero sí que está muy metido en la sociedad y hay gente que está sufriendo y tal, pues, hombre, es que toca las narices, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Bueno, entonces, pues, bueno, está muy bien que los afectados se empoderen y se lanzan a las redes para contarnos, ¿no? ¿Cuál es su realidad? Y todo esto choca con el discursito de Pro Vida. Porque, claro, Vox va siempre con que ellos son un partido Pro Vida, que defiende la vida y por eso están contra el aborto, la eutanasia y no sé qué. Dices, no, lo que pasa es que son fundamentalistas religiosos. La Biblia te dice que la vida, en teoría, es sagrada, ¿no? Y que por eso ellos apuestan por otras cosas, ¿no? Es decir, otras cosas son prohibir el aborto y no dejar que la gente elija morir, sino cuidados paliativos. Pero, claro, eso cuesta dinero y eso choca con la concepción de Vox. Es decir, pero si ellos apuestan por una especie de liberalismo económico, dependiendo del ala de Vox, la más falangista a la menos, pues, no tanto, ¿no? Pero, vamos, que apuestan porque la parte privada vaya ganando enteros y, además, sí que apuestan, o al menos ha sido muestra en todos sus programas, por una sanidad cada vez más privatizada, ¿vale? Es verdad que, como la parte más falangista ha ido tomando más fuerza, ya no apuestan por lo inicial que decían al principio, que era cargarse la sanidad. Básicamente es lo que decía el gurú económico este de Vox, que ya creo que lo fueron apartando un poco de las principales lagos del partido. Pero, claro, esto choca con el ideario de Vox. O sea, choca con la realidad económica de lo que propone, ¿no? Es decir, y además, en los sitios donde gobierna, es que no ha hecho medidas en este sentido. O sea, no ha hecho medidas para dar más dinero a cuidados paliativos, o a la gente que sufre enfermedades graves, o tal, sino que, vamos, básicamente se ha dedicado a regar de pasta a chiringuitos antiabortistas, que no valen para nada, más que para difundir fundamentalismo católico, y ya está. Esa ha sido su labor, en el resto de cosas recortar. Entonces, pues bueno, estos Vox, y me alegra que se haya salido mal en el aspecto en que sus bulos tengan una contestación social, ya no de nosotros que los desmintamos o los desminta a alguien, sino que la gente, pues bueno, vaya también contra ellos, ¿no? Ya lo decía George Carlin, si no has nacido todo el apoyo, una vez has salido estás solo. Sí, 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 la verdad es que es buena frase. No sé, es que me parece terrible, es que tampoco entiendo la necesidad de mentir en esto. Ya. O sea, es que no sé, no entiendo muy bien, no sé, es que me parece de ser, no sé si han sido muy inútiles, o muy mala gente, o un poco de las dos. La verdad, porque es que ponerte, joder, es como pegarle un puñetazo a una foca bebé, o sea, que verdad, o sea, es como, te vas a poner a todo el mundo. En contra, cojones, o sea, es que, no sé, no, no tiene sentido. Ay, mira, voy a meterme con la gente con el lado, voy a mentir sobre ellos. Vale, y todos a por ti, seguramente, por supuesto, pero es que, vamos, me parece ridículo. Desde aquí, pues hombre, evidentemente, todo nuestro apoyo a estas personas, que la verdad es que es una enfermedad horrible, que se pasa, que se pasa, se se debe de pasar terriblemente mal, porque yo creo que no nos lo podemos ni imaginar. Y mira, que por lo menos lo que ha pasado pueda servir para visibilizar el asunto, ¿vale? Sí. Que nunca está de más, y esperemos que Vox rectifiquen esto. Me parece que había una línea rojísima, o sea, es que, es que más sin necesidad, que dice, pero esta gente, ¿qué te ha hecho a ti? Claro, y es que encima lo han sacado en sus redes sociales oficiales, con el jefe de prensa de Castilla y León, diciendo que esto era así. Juan García Gallardo también comentó algo, no recuerdo el qué. No borran el bulo, o sea, no han borrado ni el tuit. Es que es increíble. Y además, una cosa que me parecía curiosa de ELA, que no sé si será cierta del todo, la verdad, es el tema de que no era una enfermedad rara. Es decir, había gente que decía que esto no era una enfermedad rara, es decir, que sí que la sufría bastante gente. O sea, gente que era muy poco rentable investigarla, pero que de enfermedad rara nada, ¿sabes? No sé yo si eso será así, pero vamos, parecía, sí que estuve viendo que había bastante más gente afectada de lo que pensaba, ¿sabes? No tengo datos encima, como para saber. Pues no, Maido Cascasio dice, el malismo como ideología, efectivamente, todo roza el malismo. Es que claro, aquí lo que creo que lo que han intentado es, ya que tenían a una persona con ELA dentro de, o sea, apoyando el partido, que además sea relativamente conocida, bueno, es conocida, es vamos a soltar un muro de que reciben ayudas, que es gracias a nosotros, y que además las queremos mejorar, y vamos a tener a esta persona que va a dar la cara por nosotros. Yo creo que han intentado aprovecharse del colectivo para sacar rentabilidad, ¿vale? También existe la posibilidad de que haya sido inutilidad y punto, que se pensarán que esto sea así, y como no tienen ni idea de lo que están gobernando, digan, ah, pues hemos escuchado que son 3.000 euros por 3.000 euros, y así nos pegamos el moco. Puede haber sido una patinada, que todos los partidos la pueden tener. Pero, ostras, rectifica, ya está. Oye, tenéis razón, es verdad, pensábamos que eran 3.000, y resulta que hay un baremo, ¿qué tal? Por la ley de dependencia, pero bueno, lo queremos cambiar por esto, por esto, por esto, pedimos disculpas, y ya está, si asumes el error, pues oye, nos podemos equivocar todos. Pero es que encima insistes, insistes, y dejas que la asociación te haga una campaña en tu contra. No sé, ya si quieres, puedes poner tus pelotas encima de la mesa y dejar que te las machaquen. Es que no, de verdad. Claro, para acabar de asesinarte políticamente. Uy, qué mal lo he hecho, voy a hacerlo peor. Bueno, hombre, yo cuando, cuando, o sea, quiero decir, si fuera político y cometiera un error así, vamos, yo perdía el culo, perdía el culo. O sea, me hacía un tour visitando asociaciones de ELA para pedir perdón. O sea, es que no sé, no me cabe la cabeza. Es que o son malas personas o irresponsables o inútiles. O sea, es que no, no sé. Pero bueno, yo qué sé, están muy ocupados hablando de que no sé quién del PSOE se ha ido de putas. No sé cómo está ahora. No sé cómo está la actualidad política entre lo de, con lo de Bernie y no sé qué. O sea, están hablando de cualquier mierda y ya está. Sí, sí, sí. O sea, es como si la gente de extrema derecha no se fuera de putas, ¿sabes? Como si fuera una cosa, una cosa típica de izquierdas. Es que tienen una hostia a veces en la cara, de verdad, que me parece. Sí, es que es... Oye, sí, lo de Tito Bernie parece que va a ser, parece que va a traer cola por la gravedad, ¿no? Ya veremos a cuánta gente afecta o tal, ¿no? Que habrá que también estar un poco atentos porque vaya tela. Pero vamos, que está el PP como para hablar de corrupción o para gastar dinero en prostitutas, ¿no? Ahí me decía Gracia Almeida de la historia del sol, la historia de la corrupción. Y tú, pero ¿cómo se puede ser tenerse tan cara dura, ¿eh? Del partido tres veces condenado, que tienen casos de corrupción todos los años, todas veces, y siendo barbaridades. O sea, muy fuerte. Mira, Spercuto nos dice, yo tengo esclerosis múltiple, que no es lo mismo que la esclerosis lateral amiotrófica, y eso se parece en el nombre. Bueno, me alegro por lo menos por eso. Pero si tenéis dudas os intento contar lo poco que pueda aportar. Claro, si nos puedes comentar algo, un poco del tema. Quiero recordar que la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad autoinmune que se come la mielina de las neuronas, ¿no? O me acabo de colar que te cagas. Pues, sí, sí, la verdad es que no sé, le digo, nos puedes ir contando un poquito exactamente eso. Es que me suena que era eso. Es que me suena que era eso. Entonces vas perdiendo... Ah, vale, eso es la esclerosis múltiple. Vale, eso es la definitiva esclerosis múltiple. Vale, sí, que se va comiendo la mielina de tus neuronas, y la mielina es lo que hace, lo que acelera o lo que facilita la... Coño, estoy hoy que no sé hablar, la comunicación entre neuronas, ¿vale? Que recorra todo el axón, ¿vale? La mielina facilita que vaya más rápido y que, por lo tanto, en función de la cantidad de mielina, pues, funciona tu organismo. Si lo pierdes, en teoría, las conexiones neuronales se van un poco tomadas por saco y te termina afectando. Pero por lo que me decís, la sinapsis es la comunicación entre neuronas, pero yo hablaba de la descarga, es que no es descarga, es el potencial de acción tampoco, no sé cómo se llama, bueno, da igual. La cosa que recorre la neurona y se conecta con la siguiente neurona. He estudiado, tengo un máster en neuropsicología, ¿sabes? Aquí estoy. Aquí está. Es que, nada, que no me sale la palabra, da igual. Pues eso. Es la que se come la mielina, que es como el plástico que recubre los cables, pero los nervios. Sí, exactamente. Vale, pero eso es la esclerosis múltiple, ¿no? Lo de la mielina. Y la esclerosis lateral amiotrófica, ¿qué es exactamente? Mira, pues sabes más que yo. A ver, yo es que lo he estudiado. Yo he estudiado, lo que pasa es que confundo los dos conceptos. Pero claro, yo lo he estudiado. De hecho, bueno, en su momento había un montón de terapias experimentales que consistían básicamente en distraer al sistema inmune para que no se comiera la mielina. En plan, metiéndote bacterias en el intestino y cosas así. ¿Sabes? Vale, tira. Claro, es que las enfermedades autoinmunes, o las enfermedades que tienen que ver con que el sistema inmune se vuelve loco, como la alergia, por ejemplo, son muy difíciles de tratar. ¿Sabes? O la enfermedad de Crohn, por ejemplo, también es una enfermedad autoinmune que afecta al intestino grueso en este caso. A ver, la asquerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. Sí, hasta ahí sí. Pero ¿qué es lo que les pasa exactamente? Eso es lo que... Yo sé que se atrofian. Yo sé que se atrofian, o sea, empiezan a no poder moverlos. Pero bueno, en la ELA las células nerviosas se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. O sea, pero claro, solamente las neuronas motoras. Claro. O sea, se mueren por lo que sea. Dicen, se mueren y ya está por algún tipo de mecanismo biológico. Sí. Y empiezan a fallarlo. Claro, no, no. Si no tienes neuronas motoras, o sea, esos son como los cables internos que van de tu cerebro al músculo y hace que te puedas mover. Si se rompen los cables, pues tus músculos caen, ¿no? Y hasta ahí no puedes moverlos. Y encima, además, empieza a haber una degeneración muy grave y que en caso puede ser muy rápida. ¿Sabes? Pero porque, por ejemplo, la mujer esta que lo decía, decía que de dos años a tal, vamos, había pasado prácticamente no poder vivir normal a no poder hacer casi nada, ya. Terrible. Con él eres consciente de lo que te pasa. Sí, con la asquerosis múltiple creo que también eres consciente. Pero es otra cosa. Sí, la verdad es que bastante mal. Sí, además, es como muy aleatorio, ¿no? La evolución. Y de hecho comentaba, porque me vi un trozo de la entrevista con Jordi Wilde, y comentaba que podía a lo mejor ir muy lenta unos años e incluso estancarse y luego de repente ir muy rápido y cosas así, ¿no? Que es un poco aleatorio. Sí, pero vamos, que sí es considerada una enfermedad rara porque afecta a menos de una de cada 10.000 personas. Vale. Vale, vale. Sí, igual dentro de lo que sea una enfermedad de raras no es de lo más raro, ¿no? A lo mejor. Exacto, a lo mejor es un poco eso, ¿no? Que a lo mejor dentro de las enfermedades raras es común, pero sigue siendo rara. Pero una de cada 10.000 personas también sería bastante, ¿no? Hostias. La verdad. Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. Llamáis a vuestra patria, fachas. Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno.